Lente Regional, noticias y opinión. Aprendido en la ciudad de Florencia, me acompaña a esta hora Nilsson Moreno, quien es el director de la Dirección Tributaria Departamental. Nilsson, bienvenido a Lente Regional y bueno, ¿cuál es el balance que se entrega de esos operativos y los resultados? Un buen día, recién un cordial saludo a la Administración Departamental Caquetá, somos todos, a todos los seguidores de Lente Regional. Sí, la Secretaría de Hacienda, Dirección Tributaria, Grupo Anticontrabando, viene realizando operativos de control a establecimientos de comercio como envías para hacer el respectivo a verificación y control de los licores, tanto que ingresan al departamento como los que se comercializan en establecimientos de comercio. Es así como se tiene un buen balance que a 31 de marzo ya se han hecho aprehensiones de 21.500 unidades por un valor total de 93 millones de pesos. ¿Qué ha pasado hasta el momento? ¿Qué deben hacer las personas para reclamar este licor? Si presuntamente es adulterado o de contrabando, ¿qué deben hacer si tienen todas las facturas o para reclamar el licor? Siempre para ingresar estos productos del impuesto al consumo al departamento de Caquetá deben de cumplir unos requisitos, deben de estar inscritos en el maestro del contribuyente del departamento y ahí sí ya posteriormente hacer el ingreso del producto. Aquellas personas que no están inscritas en el maestro del contribuyente del departamento no pueden ingresar licores al departamento para su comercialización o consumo. ¿Qué municipios son los que más se han dado sus resultados? Pues siempre se ha tenido operatividad en todos los 16 municipios del departamento. Es así donde mayor cantidad de prevenciones se han realizado es en el municipio de San Vicente del Caguán, en Cartagena y desde luego que acá en Florencia porque aquí pues se ha tenido mayor operatividad. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo tienen que durar estos licores acá en la dirección tributaria en la ciudad de Florencia para ser destruidos? Siempre se les lleva un proceso a quienes nosotros le hacemos las respectivas prevenciones, ellos pueden interponer un recurso y desde luego que nosotros analizamos, hacemos el procedimiento administrativo y en caso de que verdaderamente el producto es legal o llena todas las condiciones de legalidad para la comercialización, el producto será devuelto. Aquellas mercancías que han sido aprehendidas y que nosotros como dirección tributaria vamos a hacer la respectiva destrucción deben de hacerse el acto administrativo para que esas mercancías ya queden en poder de la administración departamentaria y así se puedan hacer la respectiva destrucción. ¿En esta temporada de Semana Santa se aumentan esos operativos de control en los establecimientos de comercio? Sí, pues siempre la dirección tributaria está haciendo esos operativos permanentes de control en los diferentes vías como en establecimientos de comercio. Claro que nosotros siempre estamos muy pendientes de que esos productos que se comercialicen sean aptos para el consumo. Muchas gracias a Nelson Moreno quien es el director de la dirección tributaria departamental y que hasta ahora entrega pues un informe completo de los resultados que entrega esta oficina adscrita a la Secretaría de Hacienda Departamental y que también entrega también el reporte o el proceso que deben hacer los propietarios de establecimientos de comercio para reclamar los licores que han sido incautados en los establecimientos de comercio. La información que tenemos hasta el momento con la cámara de Berzo Moya, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, SAESP, empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, SAESP, la mejor energía al servicio de la comunidad.